One, two, three, four Hola mi cascabel, resuento de lástima de cura y perfecta de algún hechizo hecho mal un el pincel que brinda tu sonido con su amor con su amor y el sol sobre mi sin necesidad sin suceso con su amor con su amor y sin su amor y al lado de mí que sea ahora yo no sé si era lo que me hubiera nice to meet you yo no sé si era lo que me hubiera nice to meet you Erro al atardecer y a cada salida y arriba y arriba mira chavosa no importa ya lo que me hubiera basta ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!